Y vea usted, en exclusiva tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandro Mallorcas, quien es un inmigrante cubano nominado por el presidente electo Joe Biden para ocupar el puesto de secretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, mejor conocidos como D.H. Es un puestazo, Fran. Claro, y él está a punto de ser historia porque de ser confirmado por el Senado, Mallorcas sería el primer hispano no nacido en Estados Unidos en ocupar un cargo de tal magnitud. Y todo se debe a la visión de sus padres, quienes hicieron lo posible para alcanzar sus sueños. No me aguanto por ver esta entrevista que le hiciste, Rebeca, así que adelante. Apenas tenía un año de vida cuando Alejandro Mallorcas, de ahora 61 años, dejó Cuba junto a su hermana y ambos padres. Una madre judía rumana que emigró a Cuba escapando del holocausto y un padre cubano americano, también de raíces judías. Ellos se vieron forzados a dejar Cuba por una razón común que ha impactado a tantos cubanos. Rebeca, mis padres nos trajeron a mi hermana y a mí a los Estados Unidos, huyendo del comunismo. Querían levantar a sus hijos en una democracia donde fuera un país de oportunidades y libertad y donde pudiéramos explorar nuestro talento e ir en pos de nuestros sueños. Dejaron la isla para establecerse en Miami, pero una vez en Estados Unidos, las cosas no fueron inmediatamente fáciles. Recuerdo siendo un niño, a veces me molestaban por el acento de mi madre o por el lenguaje en que mi padre nos hablaba delante de nuestros amigos. Mi padre me hablaba en español cuando era niño. Aún siendo víctima de bullying, los padres de Ali, como le dicen de cariño, le enseñaron a él y a su hermana estar orgullosos de sus raíces. Jamás me sentía avergonzado de mi familia o de nuestros antecedentes. Cuando era un adolescente, no puedo decir que me sentía muy orgulloso. Después de Miami, la familia Mallorca se estableció en Los Ángeles y Ali estudió leyes para que gente como él, que no nació con oportunidades, las tuviera. Yo vi gente durante mi juventud que no tenía o apreciaba las oportunidades que tenía. Y en el sistema de justicia criminal yo aprendí que hay gente que ha tenido todas las oportunidades en la vida y que nadie las ha desperdiciado. Y yo quería llevarles justicia para el beneficio de aquellos que nunca han tenido oportunidades. En el 2009, el entonces presidente Barack Obama lo nominó para hacerse cargo de los servicios de ciudadanía e inmigración. A Mallorca se le conoce como el arquitecto de DACA. Yo vi mi trabajo como un asunto profesional y también un motivo de orgullo personal. Lo que yo hago es una expresión de quién soy y espero que haciendo las cosas bien, la gente vea un reflejo de qué buenos serán mis padres como personas. Hoy Mallorca está a punto de ser el responsable de lo que el presidente electo Biden cataloga como uno de los trabajos más difíciles del gobierno, que es supervisar la seguridad del país. Y eso, dice Ali, se lo debe a sus padres, los cuales lamentablemente ya fallecieron. Rebeca, orgulloso como me siento de mis padres. Mis padres se sentían orgullosos de sus hijos y tenían fe en ellos. Pienso que mi madre, en sus momentos privados, probablemente diría algo como que, ese es mi alilito. Permíteme repetir algo que dije antes. Cuando hago algo bueno en mi vida, que toca a otra gente, esa gente ha experimentado algo del legado de mi madre y mi padre. Y en caso de ser aprobado por el Senado y en efecto se convierta en el secretario del Departamento de Seguridad Interna, dice que su trabajo junto al presidente electo Biden y la vicepresidente Harris estará en buscar una reforma migratoria para los millones de inmigrantes indocumentados. Rebeca, el presidente electo y la vicepresidenta electa se han comprometido a presentarle al Congreso en el primer día un proyecto de ley para abrir una senda para que la gente salga de las sombras, reconocer sus múltiples contribuciones en el transcurso de los años a este país. Y si tan solo los padres de Ali pudieran ver lo que su hijo ha logrado y que en las manos de su hijo podría estar el futuro de millones de hispanos, sin duda sabrían que todos sus sacrificios valieron la pena. Muchas gracias Alejandro Mallorcas por esta entrevista, de hecho Telemundo es el único medio hispano al que ha podido entrevistar a Alejandro Mallorcas, así que gracias por escoger un nuevo día para poder comunicarse con nuestra gente latina, Fran. Rebeca, me emocionó muchísimo ver la historia, verlo a él recordando a sus padres, porque creo que sin importar el lado político en el que tú lo veas, creo que es un ejemplo de un inmigrante que ha sabido aprovechar las oportunidades en este país y que también para todos los inmigrantes el hecho de tener a alguien en un puesto tan importante como él, como un aliado, creo que va a ser bueno. Pero me contaron por ahí que él también es fanático de la comida mexicana. Así es Fran, tenemos un mole pendiente que pues por supuesto me gustaría invitar a Alejandro Mallorcas a que lo probemos aquí en Miami. Vamos a un breve corte.